Mientras el Congreso de los Diputados de España vota el reconocimiento de la presidencia de Edmundo González en Venezuela, el Partido Socialista Obrero Español, el partido de Pedro Sánchez, el partido del gobierno, el partido de José Luis Rodríguez Zapatero, amigo de Nicolás Maduro, presenta una vergonzosa enmienda de 11 puntos que tiene la función de servir de bomba de humo para evitar ese reconocimiento y evitar ser señalado como partido que no reconoce de forma pública esa victoria de Edmundo González y que en el fondo se presenta como aliado y cómplice de la dictadura de terrorismo de Estado de los criminales de Maduro y de sus esbirros. El PSOE, el Partido Socialista Obrero Español, con todos sus años de tradición, se convierte en un esbirro más en el extranjero del régimen dictatorial de Nicolás Maduro a través de un comunicado que vamos a leer en este vídeo y cuidado con el último punto. Es tremendo. De verdad, yo no sé cómo no se les cae la cara de vergüenza. ¡Qué poco respeto! Diría la ministra de Igualdad. ¡Vergüenza, vergüenza! Y espérate hasta el final de este vídeo porque te hablaré de una suposición, una intuición que tengo sobre quiénes fueron los autores de esas coacciones de las que habla Edmundo González, de las que fue víctima y que le obligaron a marcharse de Venezuela. Tal vez las coacciones vinieron de un lugar que no te esperas. Algo bastante inquietante. Quédate hasta el final y lo vas a descubrir. Quizá es algo que nadie ha reparado en ello y podría justificar el motivo por el cual Edmundo González se ha tenido que marchar de Venezuela. Y no tiene que ver con lo que estás pensando. No te lo imaginas. Venga, vamos con el vídeo. Así es, tenemos aquí, dice Marta Pastor, por favor, leer la enmienda que ha presentado el grupo de Pedro Sánchez en el Congreso para evitar reconocer a Edmundo González como presidente legítimo de Venezuela. Es tremendo. Cuidado con el último punto, ¿eh? El último punto es, de verdad, da vergüenza ajena que exista un régimen, sí, es un régimen ya, pues, que ya se están quitando la careta. Esta gente tiene que ser quitada de la política cuanto antes, porque el daño que están haciendo España y las instituciones a través de la colonización y a través de seguir las líneas de Nicolás Maduro en España es tremendo. Y encima, para, escribiste esta enmienda. Ahora, lee. El Congreso de los Diputados insta al gobierno A. Es una enmienda del Partido Socialista. Uno. Continuar trabajando por la democracia, por el respeto de la voluntad del pueblo venezolano expresada en las urnas el pasado 28 de julio y por las libertades fundamentales de los opositores en Venezuela. Y, vale, ¿y cuál es esa voluntad? ¿La voluntad que expresa Maduro o la que expresa Edmundo González? Fíjate cómo se mantiene la ambigüedad para parecer que es una cosa, pero en el fondo no es tampoco en ese limbo conceptual para realmente enmascarar sus reales intenciones. Aquí hay que ser claros. O te posicionas con Edmundo González o estás para Maduro. Punto. Sin más. Segundo. Trabajar en el seno de la Unión Europea para mantener una posición común como hasta ahora que permita una solución política negociada en beneficio del pueblo venezolano y que incluya analizar el reconocimiento de Edmundo González Urrutia puede ayudar a ello. Analizarlo, pero hacerlo fuera de España. Hacerlo en la Unión Europea. Como escurrir el bulto. Más burocracia, ¿no? Eso como cuando llamas a la administración pública y nadie quiere asumir responsabilidades y te pasan de teléfono en teléfono, de despacho en despacho y nadie te resuelve el problema, ¿verdad? Lo mismo. Burócratas. Gente que carece de la responsabilidad, carece de la valentía para asumir responsabilidades. Cobardes en el poder. ¿Por qué no? Todo esto en negrita. Tercero. Este no está en negrita. Exigir al régimen de Maduro, menos mal que lo llama régimen, el cese inmediato de la represión contra las protestas pacíficas y la liberación de todos los presos políticos. Esto incluye la suspensión de detenciones arbitrarias, la intimidación a ciudadanos y el asedio a representaciones diplomáticas. Vale. Contribuir a reforzar las medidas de seguridad personal de María Corina Machado y demás dirigentes de la oposición democrática quienes enfrentan amenazas por su lucha en defensa de la democracia en Venezuela. Ahora, fíjate, es un decir pero no decir, es un tomar tiempo, básicamente. Apoyar la concesión de asilo en España a Inmundo González y otros posibles dirigentes de la oposición democrática venezolana por motivos humanitarios y políticos, para que se garanticen sus derechos políticos y su libertad de expresión. Seis. Continuar liderando en las instituciones de la Unión Europea más burocracia, quitarlo pero de España, que Pedro Sánchez no se moje ante Nicolás Maduro, que no le pille los dedos a Zapatero. En la Comunidad Internacional, iniciativas para garantizar que el voto de los venezolanos sea respetado y que se inicie un proceso de transición hacia un sistema de derechos y libertades basado en el reconocimiento de los resultados del 28 de julio. ¿Cuáles son esos resultados? ¿Cuáles son los resultados que apoya el PSOE? A que no quedan claros, ¿verdad? Siete. Respaldar a los representantes elegidos por el pueblo de Venezuela como los únicos interlocutores legítimos en las negociaciones para la transición democrática. Esto implica el reconocimiento pleno de los resultados de las primarias y de las elecciones presidenciales en las cuales María Corina Machado y Enmundo González Urrutia fueron elegidos respectivamente como las figuras principales para liderar este proceso. No fueron elegidos para liderar ese proceso. Es mentira. En Mundo González fue elegido como presidente. Punto. Pero fíjate cómo maquillan los datos. Apoyar al régimen europeo de sanciones actualmente en vigor, cuyo objetivo es lograr un cambio de actitud de las personas sancionadas y apoyar la democracia en Venezuela. Lo que quieren es que siga Maduro, pero transitando hacia un régimen más democrático. Es decir, que siga haciendo lo mismo, ¿no? Porque, bueno, para Maduro lo que está haciendo es democracia. Apoyar la comparecencia en el Congreso de la Dirección del Centro Cárter para que explique con detalle las conclusiones de sus informes en las elecciones venezolanas. ¿Por qué el Centro Cárter y no Zapatero? ¿Por qué no piden que sea Zapatero quien vaya al Congreso, ya que estuvo como observador de Nicolás Maduro? Pero no quieren, no quieren que Zapatero se manifieste y hable. Y como no quieren que Zapatero se manifieste y hable, entonces ponen la atención en el Centro Cárter para que la desviemos de Zapatero. Es tremenda, qué burda manipulación. Punto 10. Apoyar todas las iniciativas de las fuerzas democráticas venezolanas. ¿Cuáles son las fuerzas democráticas venezolanas? Especialmente aquellas dirigidas a mantener viva la movilización en defensa del resultado del 28 de julio, incluida la movilización de los casi 8 millones de venezolanos que han sido obligados a emigrar de su país y que continúan luchando por un futuro mejor para Venezuela desde el exilio, a favor del bien, en contra de lo malo, ¿no? ¿Qué significa esto? Concrétenmelo en algo. Escríbeme en los comentarios qué crees que significa esto. Pero ojo, cuidado con el último punto porque es la guinda del pastel. Reconocer toda la labor de mediación del presidente Zapatero para permitir la liberación de presos políticos y para tender puentes entre gobierno y oposición e instar al gobierno a facilitarla. ¿Qué? Reconocer la labor de mediación del presidente Zapatero. ¿Y quién le ha dado a Zapatero esa función? ¿En qué momento se ha votado en España que Zapatero tuviera que realizar esa mediación por parte del gobierno? ¿Quién le ha dado esa responsabilidad a Zapatero? ¿Quién le ha investido para eso? Es tremendo porque con este punto se están delatando en el PSOE en haber entregado asuntos de Estado a José Luis Rodríguez Zapatero sin haberlos debatido en el Congreso de los Diputados. ¿Dónde se ha visto esto? Es un gobierno que medra internamente de manera oculta entregando responsabilidades que no han sido legitimadas a través de los representantes de los españoles ¿para qué intereses políticos? Fíjate, la liberación de los presos políticos. Zapatero, ¿qué ha hecho Zapatero para los presos políticos? ¿Para tender puente entre gobierno y oposición? ¿Gobierno es posición de qué país? ¿Enstar al gobierno a facilitarla? Pero estamos locos, ¡qué delirio! Fíjate, como una luz de gas, ¿no? Otra vez, una bomba de humo por parte del PSOE para marear la situación con el fin de hacer creer a sus electores que está a favor de lo bueno y en contra de lo malo pero sin tomar iniciativa alguna pasando la pelota a los burócratas de la Unión Europea para tomar tiempo y para, básicamente, esta es la función de este comunicado, justificar el motivo por el cual hoy no votan la elección, el reconocimiento del Mundo González como presidente de Venezuela. Ellos han querido crear esta enmienda con el fin después de escudarse en este papel para luego poder decir no, nosotros no le hemos votado porque queríamos incluir también estos puntos y como estos puntos no se han incluido entonces nosotros no votamos esa resolución. Fíjate qué manipulación, ¿no? Qué tergiversación de los hechos para tener una burda justificación por no votar, por no reconocer, no votar a favor y, por tanto, no reconocer a Edmundo González como presidente de Venezuela. Y no me sorprende esto teniendo en cuenta que Edmundo González Urrutia, su abogado, confirma que está limitado por parte de Pedro Sánchez y que no puede hablar ni manifestarse sobre temas políticos de Venezuela hasta no tener su estatus legal en España y hasta no hablar primero con Pedro Sánchez que está de viaje a China y que quiere tener el control directo de todo esto. Fíjate cómo Edmundo González ha pasado, como se dice mi pueblo, de la sartén a la brasa. Cómo también en España se coacciona la libertad de expresión de Edmundo González que tiene que esperar hablar con Pedro Sánchez y tener su permiso para poderse pronunciar, para poder realizar cualquier comunicación desde su llegada. De hecho, escucha lo que dice su abogado. La situación de Edmundo González Urrutia en España en este momento, su estatus, la posibilidad de hacer campaña internacional por el respeto a los resultados, doctor. Edmundo González Urrutia se encuentra haciendo los trámites necesarios para regularizar su estadía en territorio español. Aquí aplican restricciones de que hasta él no tener todos los papeles y todas las formalidades que se tienen que cumplir de acuerdo a la normativa de la legislación española, él no puede hacer declaraciones o participar en concentraciones públicas o manifestaciones públicas. Y estas limitaciones van a durar hasta que él tenga ya el estatus correspondiente cumplimentado y ya finalmente les han otorgado los documentos que le permitan ya de alguna manera desarrollar todo lo que es el ejercicio de sus derechos civiles y políticos. Y claro, eso viene de una firma personal del presidente del gobierno que sí no he entendido mal. Por lo tanto, fíjate cómo depende hasta qué punto va a depender de la voluntad de Pedro Sánchez. Y no me sorprende que en la carta en Mundo González en esa carta que ha escrito nada más llegar y que decía que fue víctima de amenazas y coacciones me pregunto yo ¿no serán que esas amenazas y coacciones fueron del tipo oye, vente a España, vente a España o si no te dejamos con el culo al aire? ¿Quiénes realmente realizaron esas coacciones en Mundo González? Porque aquí todos hemos pensado que fuera el régimen de Maduro. O te vas o te pillamos. ¿Pero hasta qué punto esas coacciones no han venido directamente del gobierno de Pedro Sánchez que una vez teniéndolo y de Zapatero que una vez teniéndolo dentro de la embajada española cuidado le haya dicho o te vienes a España y dejas Venezuela o te dejamos en la calle a la merced de los esbirros de Maduro. Quizás merece la pena después de este comunicado tener en cuenta esa posibilidad. ¿Tú qué opinas? Te veo en los comentarios a ver qué me escribes. Si te ha gustado este vídeo dale al me gusta compártelo suscríbete activa la campanita y nos veremos en un próximo vídeo. ¡Mua!